Muy buenas a todos, ¿cómo están? Actualización número 3 de Lombu Esta es la tercera vez La semana pasada creo que hicimos una actualización, vamos con esta de vuelta Está a full creciendo Lombu Este... Así que nada, vamos a hacerle un pequeño trabajito ¿Sí? Que coinciste en quitar estas hojas gigantes Así que cortamos las hojitas y dejamos el cabito Quítale Lombu Por acá Tenemos más hojas grandes acá Tenemos más grandes, todas estas hojas grandes, afuera Hojas grandes Sí, acá tengo más Vamos a dejarlas de la punta para que siga tirando Hojas grandes afuera, afuera Afuera Todas hojas grandes Yo las elimino Afuera Afuera Sí, vamos a dejar hojas chicas Nada más Para que no me tape la luz de los brotes de abajo Afuera Afuera Esto es lo que vamos a hacer con este Lombu Acá se me está yendo muy fuerte Y acá ya hay una rama trasera que me viene bárbaro ¿Sí? No sé si se puede llegar a apreciar No lo puedo girar toda la vuelta Este, pero bueno Esta rama está bien Aunque esta sale muy de frente Acá va a salir otro brote hacia este lado que me viene bárbaro Acá tenemos panas largas Hojas largas Afuera Otra hoja más afuera Hojitas A ver Por acá Afuera Esto también afuera Otra hoja grande afuera Ahí estamos Y más o menos lo dejamos con algunas hojas más pequeñas Ahora yo tengo que decidir si corto los brotes terminales Acá tengo dos ramas Tengo una ramita que me está saliendo acá que me va a venir bárbaro para el diseño Otra que va a subir Está bien Esta se me va de espaldas Acá habría que poner un alambre y bajar esta un poquito Lo vamos a hacer después Esta está bien Está creciendo hacia arriba Hay que doblar un poquito el alambre Después tenemos acá más Acá salió otra rama más Esta es la que me está poniendo en duda ¿Sí? Porque tengo esta y tengo esta Son dos ramas que salen hacia arriba y tenemos que guiarnos por una principal que seguramente vamos a seguir con esta Y esta acá de frente lo más probable es que la termine eliminando Es lo más probable porque tengo dos ramas que salen hacia arriba acá Esta es una tercera pero esto vendría a ser como si lo llamáramos de un padre e hijo o sea padre e hijo de este lado Así que vamos a ver de última vez después la podemos eliminar pero acá está creciendo muy bien Esta rama Esta hoja la voy a sacar Estas hojas la voy a sacar así me entra luz y me genera alguna brotación ahí que siga tirando hacia arriba Esta hoja también la voy a sacar afuera Esta hoja también Esta también ¿Sí? Ahí me quedo Es un desfoliado parcial por decirlo que le hacemos a los mugs Esta hoja también Esta hoja también Esta también Y ahí lo ven ¿Ven? Tiene muchísimas muchísimas hojas así que no le va a hacer nada que le saque eso Va a entrar más luz y va a empezar a tirar más brotes y el crecimiento apical o sea cada yema cada brote apical sigue estando así que va a seguir tirando por largo Esto en dos semanas más voy a cortar todos los brotes apicales todos, todos todos los brotes para que se mantenga ahí y siga ramificando Lo quiero bien ramificadito bien tupidito después El tronco está engordando mucho ¿Sí? Va muy bien Este Las raíces van muy bien Está súper abonado ¿Sí? Mucho abono Así que nada Estoy con la duda con esta rama No me gusta nada esa rama Así que veremos qué vamos a hacer con esta Esta es la ramita que no que no me piache a ver si se puede apreciar un poquito ahí es esta Esta rama no me gusta Así que así que Si esa rama no va me va a quedar una cicatriz es en el frente del árbol Si esa rama no va Acá al lado me está saliendo un brote que lo voy a eliminar Esa rama Esa rama tomó mucha potencia mucho carácter y no 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 es correcta esa rama ahí me está chocando en el ojo Esa rama esa rama no va Esa rama no va así que afuera Esa rama va afuera y quedará ahí más descubierto esta va va a ser la continuación del tronco va a venir por acá sigue por esta tenemos una ramificación acá trasera que va a ser lógicamente hacia atrás me está saliendo ramas acá laterales que va a seguir continuando esta parte tenemos una para el lado interno que va a salir acá que seguramente la guíe para este lado esta la voy a hacer que guíe para atrás me va a salir la otra para acá va a seguir creciendo y la voy a seguir o sea que vamos a ir armando tipo en dos partes esa es la idea ramas que siguen creciendo hacia arriba que las voy a tener que ir bajando de a poquito y después los brotes todos los brotes apicales las yemas terminales los brotes terminales que tenga los voy a cortar todo para que empiece a ramificar hacia los costados lo único que a mí no me gusta es esta cicatriz que me va a quedar acá pero bueno con el tiempo se va a disimular había una más grande aquí y ya se está disimulando se está se está yendo así que no va a pasar nada está está bastante bien este ombud tiene tres años ¿si? desde una semilla así que ahí va más o menos de por acá tiene alrededor de ya les digo no les quiero mentir voy a bajar una regla el tronco tiene más o menos seis centímetros seis centímetros de ancho la parte de abajo del nebari de ancho tenemos 42 centímetros así y de alto más o menos por acá 30 centímetros ¿si? por acá donde tengo el dedo hacia acá 30 centímetros así que va muy bien es algo que va a quedar ahí chiquitito va a seguir encordando y quiero que esta parte se haga muy muy poderosa así que nada bueno espero la cuarta la cuarta esta es la tercera creo si no me equivoco así que en 10 días 10 días atrás hicimos esto y bueno ahora lo volvemos a hacer este así que vamos a ver si podemos reducir el tamaño de la hoja base a esto el sol todo el día al sol el riego que no le falte y el abono tampoco el ombú así está el ombú a ver si se aprecia mejor si puedo acercar un poquito y bajar esto ahí así que nada gente nos estamos viendo saludos a todos hasta la próxima